¿Carlitos? ¡Mami! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Estoy listo para ir a Los Ángeles, mami. Y yo estoy trabajando muy duro para que vengas pronto. ¡Te quiero mucho! Rosario ha sacrificado todo por su hijo. Es cierto que mi mamá no va a regresar pronto. Carlitos tomaría cualquier riesgo por su mamá. ¿Estás listo? No puedo hacerlo. Bienvenido a los Estados Unidos de América. Paso para el otro lado. ¡Sube el nombre! ¡Dico! ¿Qué estás haciendo, güero? ¡Migra, güero! ¡Stop! ¡Stop! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú, güey? Yo viajo solo. Tengo que llegar a Los Ángeles. ¿Es tonto? ¿Qué tienes? Ya bastantes broncas tengo yo solito como para andar cargando con un niñito. No soy yo niñito, tengo nueve años. No, perdón. Un señor de nueve años. ¿Qué, güey? ¿Y el niño dónde está? Ah, ¿no venía contigo? No, yo no lo conozco. ¿No me lo me dejas? Buenas, buenas. Carlos Reyes. Fox Searchlight Pictures y The Weinstein Company presentan... Una historia de esperanza. De fortaleza. Entonces, ¿por qué se fue tan lejos? Nadie escoge vivir así, Carlitos. No es que tenga una buena razón. Yo estoy seguro que para ella, tú eres esa razón. ...y del lazo de amor entre una madre y su hijo... ¿Cómo no me voy a mover de aquí si no me puedo quedar de brazos cruzados? ...que jamás podrá ser roto. ¡Ey! ¡Corre! ¡Corre, güey! ...nunca antes una película mexicana conmovió a tantos en países tan distintos. Kate del Castillo, Eugenio Derbez y Adrián Alonso. Mi mamá me dijo que cuando la extrañara, que mirara a la luna. Que ella sería la misma que ella estará mirando. La misma luna. Vamos a ver... ...quién tiene la razón... ¿Está bonita? ¿Y es tú? Ay, estará tan buena. ¿No te hizo un traje de baño? Hoy me conocen por tu boca mezquina, hoy me conocen...